Muy buenas a todos, aquí Litrifor. Poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo vídeo de multijugador online. En este caso vamos a disfrutar o vamos a jugar a Assassin's Creed 4 Black Flag en modo multijugador. El bucanero, este mismo personaje. ¿Por qué? Porque es el bucanero y como estamos en los piratas, pues el bucanero es que tiene que ser nuestro personaje. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Hemos encontrado partida bastante rápido. Somos 3 contra 4 y la partida se busca en La Habana, ¿vale? ¿De qué se trata esta partida? Pues de matar y mientras... Vamos matando, tenemos una presa y mientras nosotros también somos presa de otro... ¿Que me he desconectado? ¡Ah! ¿Por qué? Pues tenemos que buscar otra vez, venga. Bueno, os he traído esto porque me gusta... Ya sabéis que me gusta poner cosas distintas en el canal, traer series distintas o vídeos distintos una vez a la semana. Aparte de la serie que estoy subiendo, estoy subiendo God of War. No sé si... Hombre, yo creo que todavía la estaré subiendo cuando publique este vídeo. Porque este vídeo yo lo grabo y ya lo publicaré en la semana que no tenga nada. Pues ya lo publico. Por cierto, no sé si... Vale, estoy pensando cosas mías. Venga, ¿encontramos o no? Bueno, modo de juego encontrado, asalto al artefacto. Roba, llévalo y defiende. Vale, roba el artefacto, llévalo a tu base, defiende tu artefacto. Mira, pues este modo de juego no he jugado nunca, ¿eh? Somos el bucanero. ¿Y por qué hay un bucanero ahí más gris? Ah, no. Yo no... Yo soy el que... El otro el que está eligiendo, ¿no? Vale. Yo no soy el que estoy eligiendo, estoy eligiendo otra persona por mí. ¿Y somos... Quienes somos? Pues no sé. Pues bueno, entonces lo que estaba diciendo. Quería traeros cositas distintas al canal. ¿Otra vez? ¿Pero por qué? ¿Por qué me desconecto? Si el internet está bien, no estoy subiendo nada, no estoy subiendo nada a YouTube. ¡No me desconecte! ¿Por qué? Como me desconecte, pues no voy a poder grabar este vídeo. ¿Ha encontrado? ¿Se busca? ¿En La Habana? Ese es el mismo que tenía antes. Seguro. ¿Quién vamos a coger? ¿El médico? ¿El navegante? ¿Ya no puedo coger? ¿Por qué no puedo coger? ¡No puedo coger! ¡No puedo coger! Aleatorio. La rebelde. ¿O la rebelde? Venga, empieza o no empieza. A lo mejor es que ya esta partida ya está empezada y por eso no puedo coger. Ahora, ahora ya puedo coger, ¿no? El bucanero no puedo. El caminante. Venga, ese mismo. Está guapo. Venga, quiero empezar. Quiero jugar. Ya, estuve jugando muy poco al multijugador de... del Assassin's Creed este. Estoy en el nivel 11. Fíjate tú, todos los demás me sacan. Bueno, hoy uno en el nivel 12. Bien. Parece que ya vamos a empezar, ¿no? Después de tres minutos. Vamos a empezar, venga. Cada uno hemos cogido un personaje distinto. Vale. Tu objetivo es alcanzar a tus blancos. Identificalos entre los dobles. Tengo un perseguidor. Vamos a ir con cuidado. Nuestro objetivo está hacia allí. Este tío no me gusta a mí ni un pelo. El perseguidor está cerca. ¡Ah, mierda! No lo he visto venir. ¿Me muero o no me muero? Ahora, hombre. Es que está ahí como que me muero, como que no me muero. Venga, vamos a ir a por mi objetivo. Vale. Ahí está, ¿no? ¿Quién es? Este que está aquí medio muerto, ¿no? ¿Dónde está? ¡Mira cómo ha tirado por ahí! ¡Hijo puta! Me estoy escondiendo porque viene un tío por mí. Míralo, míralo. Ese es el que yo tengo que matar. Mira cómo huye. Vamos a cazarlo. ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! Venga, venga, venga. Mierda, mierda. ¡Que no se escape, que no se escape! ¡Ahora! Bien. Bueno, vamos a ocultarnos. Antes que nos dan un nuevo objetivo. Oh, qué tío. Más feo, ¿no? Venga, vamos. Contrato perdido. Contrato perdido. Otro jugador me ha... Me ha matado mi objetivo. Eso no me gusta. Uh, este tío se está meneando muy mal. No entras a matarme, ¿verdad? Un nuevo perseguidor va por ti. ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! Otro tío de esos maquillado Está por aquí cerca, ¿eh? Ahí está, míralo, ¿a qué lees, no? Vamos a ir a por él ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, me han aturdido Mierda, tío, yo he aturdido al que me perseguía Y encima al que yo perseguía lo he aturdido Bueno, me he aturdido a mí Así que ahora hay que buscar otro objetivo Venga, vamos Está aquí ¿Dónde está? Aquel es, ¿no? Sí, tiene toda la pinta Mierda, tío Está por aquí Y tengo un nuevo perseguidor ¿Dónde está? Oh, me han asesinado justo antes de que yo lo matara a él, tío Bueno, está guay, está guay Voy a tener que jugar mal a los multijugadores Espero que os gustara Hace mucho tiempo que no juego a este Eso sí, es verdad Espero que os gustara el del Uncharted Porque hacía mucho... Uh, estoy buscando a un tío A un bucanero ¿Quién se está burlando de mí? Ven aquí, hombre Se está burlando de mí, dice Me voy a poner aquí Escondidito mientras Que me dan un nuevo objetivo Y me están persiguiendo, ¿eh? Mira, ese tío aquí colgado Ah, aturdido Ah, no, lo ha asesinado, ¿no? Un nuevo perseguidor va a por mí Y está cerca Y mi objetivo también está cerca ¿Quién asesinará ante a quién? Yo, a mi objetivo Ya me han envenenado Me han envenenado, hijoputa, ¿eh? Qué tío, ¿eh? Yo no me he dado ni cuenta cuando me han envenenado ¿Cuánto queda? ¿Dos minutos? Bueno, está bien ¿Quién es mi objetivo? Un tío de esos, ¿no? Ah ¿Ese ese me quiere matar? Ah No, güey Están guapos los asesinamientos, ¿eh? Los asesinamientos Ay ¿Otro va por mí, tío? Dejarme tranquilo Van dos a por mí, ¿eh? Está por aquí cerca Vamos a explorar Que no me asesinen Este Así no, así no ¿Cómo está la cosa? Llevo un... Voy tercero, ¿eh? Pues no voy mal, ¿eh? Vengamos a buscar a mi objetivo Ahora que nadie me persigue ¿Dónde está? Ya se han cargado, tío Cabrones Remata, remata Ahora una tía Una tía pechugona ¿Dónde vas? Alguien la... Alguien la ha parado Y gracias a eso Lo he podido asesinar Hmm Tengo que buscar a un tío Con maquillaje Está cerca, ¿eh? Uno de estos dos Tiene que ser ¿Cuál de los dos será? Este que va corriendo Hijo puta Ha escapado ¡Oh! Mira cómo se había camuflado Y se había cambiado de traje, ¿eh? Y me van a asesinar Lo sabía Sabía que venía por mí No he utilizado Ni las habilidades Ni nada Tengo que cambiarme De traje Venga Que quedan... Ya no me da tiempo A matar a nadie ¿Dónde está? Cuarto Iba tercero Y he terminado cuarto Bueno, no está mal Para ser la primera vez O, bueno Hace mucho que no juego No está nada mal Has acabado el cuarto De ocho Acaba el cuarto Mira, ahí podía estar yo No, de siete De siete Oh, muy mal Muy mal Le Trifor, muy mal Es que tienes que jugar más Si no, nunca vas a ser bueno Bueno ¿Subimos de nivel o no? Casi, casi Casi subimos de nivel No, sí, sí Hemos subido el nivel 12 Transformación Buscapies Cuchillos a distancia Uh Enhorabuena Pues nada Vámonos Salir Ganando un sesión de juego Y vamos a dejar el vídeo Por aquí Ya llevamos un cuartito de hora Yo creo que está bien Una partida Por cada de eso Si después hubo alguna Que otra partida Subiré una De manada Que también está muy guay Es cooperativa Y está Está muy entretenida O subiré cualquier otro modo Multijugador No sé si Subiré uno del The Last of Us O subiré uno del Uncharted O uno de este Pues eso Venga Dejadme en los comentarios ¿Qué modo multijugador Queréis que suba? ¿Del Uncharted? ¿Del Last of Us? ¿O del Assassin's Creed 4? Porque es que después No tengo más Tengo Resident Evil También podría subir Algo multijugador ¿Del Tomb Raider? No El Tomb Raider es muy malo El multijugador O no sé Nada más No tengo así Ningún juego más multijugador Así que no tengo Ni Call of Duty Ni nada de esas cosas Así que Ni ningún juego de coches Así que lo siento mucho Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejar un comentario Un like Si es la primera vez Que me veis Pues suscribiros a mi canal Os lo recomiendo A mí me ayuda a crecer Y me ayuda a Pues a mejorar Así que nada Espero que tengáis Un buen día Y nos vemos En el próximo vídeo